Cuando traté a Temo por primera vez me di cuenta de que era la persona más humilde. Es una persona que si uno le escribe un mensaje le contesta. Temo usa WhatsApp, usa Twitter, usa Instagram, Facebook, donde tenemos una persona muy ligada a la juventud. Yo creo en Temo porque veo su accionar. Es sorprendente la cantidad de jóvenes que tenían posiciones cuando Temo fue ministro de industria y comercio. Temo ha creído en mí, ha creído en la juventud de nuestro pueblo, de nuestro partido. Me ha dado un espacio que ningún líder por lo que he trabajado me ha dado esa oportunidad que él me ha dado para servirle a mi pueblo.